Ha llegado el momento de festejar a lo grande El feliz aniversario del asentamiento humano 24 de octubre Sábado 22 de octubre en la Loza Deportiva Después de mucho tiempo Llegan Los forjadores de la onda sudeña El creador de la OSP Franco Rojas Y su grupo Sinceridad En un gran choque sudeño Frente a frente, mano a mano Los internacionales maravillosos Elsa Elsa Yo te juro que te quiero Maravillosos de José Pepe Villanueva Y se hacen a razón Para que te alejes Sin trates de olvidar Y con ellos llega La única reina de tu corazón Hoy perdí, hoy perdí ¡Vanessa! Y los Reyes del Sur Desde las seis de la tarde Con el mejor escenario Potente sonido Y seguridad garantizada Sábado 22 de octubre Vamos a la Loza Deportiva Vamos a celebrar el feliz aniversario Del asentamiento humano 24 de octubre No se repetirá ¡Despejamos!